Bueno, muchas gracias Horacio, buenos días a todas y a todos, y sobre todo gracias por su tiempo en el día de hoy. En particular también a los colegas y amigos del CARI que tanto aprecian. Un saludo, también Horacio, ya lo transmití a tu presidente del CARI, pero lo hago público también de un de los uruguayos de Relaciones Internacionales que acompaña también estas gestiones y acciones. Horacio me daba, digamos, de un contexto de esta iniciativa, el contexto internacional, básicamente la reestructura del poder. Yo me voy a permitir estructurar la presentación, para tratar de hacerla lo más breve posible y dar lugar al diálogo después, en tres pequeños capítulos. El origen del grupo es un poco lo que Horacio hacía referencia. La discusión, yo creo que esto es lo más importante. Yo podría hacer acá, sinceramente, una presentación del documento que ustedes tienen en frente de ustedes, pero me parece que eso sería absolutamente descriptivo. Por otro lado, se puede leer en la casa o en cualquier lugar y ahorrarse el tiempo. Lo más importante, quizás, sea plantear qué fue lo que discutimos y abrir el debate también de hoy en ese sentido. Es decir, no tanto una descripción del grupo y de su resultado, sino un análisis de cuál es el proyecto en el que nos encontramos y por qué estas otras propuestas. Estas otras propuestas. Entonces, el contenido va a ser básicamente este y la parte, si se viene de mayor análisis, podría estar en la discusión. El origen, bueno, el origen del grupo, cuatro puntos, antecedentes y inspiraciones. Y todos sabemos, como estaba mencionado, estaba siendo mencionado por Horacio, que las instituciones internacionales, el sistema internacional, el sistema político, económico, generado después de la Segunda Guerra Mundial, se está desmoronando, se está desmoronando a nuestra vista. Lo más importante, quizás, sea tener presente que este sistema es abandonado o parcialmente abandonado por los Estados Unidos, que fue el gran constructor, el gran productor del sistema. Es decir, desmoronamiento institucional, abandono al sistema y abandono al sistema por parte de sus creadores. Características típicas de nuestra política. Segundo elemento, fuerte retorno al nacionalismo. Consecuentemente, la geopolítica cobra un centro internacional. Y un creciente, desde mi punto de vista, acelerado de la evolución. Todas estas características siempre tuvieron presentes en ese tema. Pero quizás, si era una característica actual, es la aceleración de ese proceso. La renacionalización de la política, de la conducción, del intento de conducción. El mejor ejemplo que se hace en Brexit. Este proceso, que no es ignorado, genera inquietudes por parte de todos. Pero quizás la mayor inquietud es por parte de Estados y regiones que no detentan el poder. En el sentido de que esto es un corrimiento de la cooperación internacional a una política de poder. Y eso, desde mi punto de vista, lo más riesgoso de todo. Un sistema internacional basado más en el poder que en las normas, más en el unilateralismo y nacionalismo, que en la cooperación internacional. Ahí tenemos todos los intereses, pero en particular aquellos que contamos con menos poder duro y puro. Un cuarto elemento de los antecedentes, desde mi punto de vista, es el viejo tema de dónde está América Latina. Todos sabemos que este es un gran debate, desde hace mucho tiempo, y algunos se mencionan si existe el concepto América Latina hoy en día. Creo que sí. Pero, ¿dónde está la realidad? Porque esto es un cambio, un cambio atómico, un cambio profundo, un cambio sustantivo. Entonces, ¿dónde están esas voces? ¿Dónde está ese pensamiento? ¿Dónde está la articulación? ¿Dónde está la capacidad de América Latina de hacer un familiar y mostrar su opinión? Un primer paso, en este sentido, fue helado justamente por el grupo de los 33 que mencionaba Sánchez Valdez. A propósito, efectivamente, en noviembre del año pasado, un grupo, entre ellos Félix, de afiliados expertos en comercio internacional, dicen, ojo señores, acá nosotros, por lo menos, que se supone que tenemos una larga experiencia en esta materia, que hemos vivido varias décadas contribuyendo a la construcción de este sistema, lo que, lo que alertamos, lo que alertamos, lo que alertamos es todo esto, un retorno del nacionalismo, una erosión institucional, un requebrajamiento del sistema internacional. Ese es uno de los, fue, sinceramente, una de las inspiraciones más directas que tuvimos, y dijimos, muy bien, muy bien el mensaje al G20, el mensaje, el mensaje dado al G20, pero algo tenemos que hacer. Y debo decir que el señor Sánchez Caballero no lo mencionó, falsa modéstia de él, pero fue Horacio, justamente, el que dijo, muy bien, pero si ustedes están tan conocidos de todo esto, algo tenemos que hacer. Y esa inspiración original fue la que nos llevó a tratar de rápidamente constituir un grupo, y con esto voy a la conformación, un grupo pequeño, pero que pudiera tener capacidad positiva, de poder decir, bueno, si vamos a reformar el G20, qué cosas tenemos que preservar y qué cosas realmente podríamos preservar. Entonces, conformamos a un grupo relativamente pequeño, porque es necesario el comité de redacción, todos sabemos el sacrificio que llevó, inclusive, esa declaración del G20. Entonces, si queremos hacer algo propositivo, tenemos que tener que ser un número necesariamente limitado en el comienzo, por lo menos. Y, para eso, nos conectamos con una serie de colegas que tuvieran tres o cuatro características básicas. Uno, ciertos latinoamericanos que tuvieran gran experiencia técnica en el conocimiento de las normas y de instituciones. Es decir, no solo expertos en comercio internacional, sino expertos en la OMS, porque lo que se trata es de rescatar, saludar una institución, que ya lo veremos, ha contribuido mucho al desarrollo de comercio y bastante más desde mi punto de vista que al desarrollo de comercio, probablemente también al sistema internacional en su conjunto y a la paz y a la cooperación internacional. Conocimiento técnico profundo, pero no solo conocimiento técnico, también, que hubieran participado en distintas instancias de la gobernanza, es decir, que supieran cómo funciona, no con una visión exclusivamente académica, sino práctica, lenta, liderazgo, liderazgo reconocible en el sistema. Ese fue un poco el criterio de selección, para decirlo de alguna manera que siempre es, es molesto, pero lo que buscábamos eran propuestas, propuestas que hicieran sentido y que pudieran ir acompañando, y sobre todo, y este es el objetivo final, era móvil y tratar de movilizar el pensamiento y la acción en América Latina. ¿Por qué? Porque desde muchos lugares del mundo se comienza a hablar de la reforma de la ONC. Pero, este es el primer elemento, no hay un proceso de reforma, lo que tenemos son flashes en distintos sectores, distintos del mundo y de los centros de poder, diciendo, tenemos que reformar la ONC. A mí me inquieta mucho cuando me quieren reformar mi casa, porque ella es una casa común para todos nosotros, y es la que regula el comercio internacional y las puentes comerciales. Entonces, no hay proceso y América Latina no tiene una voz. Esos fueron los fundamentos de la inspiración de la declaratoria mencionada. Este es el origen del mundo. Seguimos. Ahí tenemos una foto un poco de punto ahí reunido. Lo que iba a decir es que esta presentación podría llamarse, no sólo el que fue juntamente, sino podría llamarse cómo estropear una buena vacación en Granílega, porque pretender hacer, junto ahí, una reunión seria, como fue profunda, concentrada, de ocho horas diarias por lo menos, durante tres días, del 8 al 10 de enero, exige un nivel de masoquismo mundial, o de convicción. Yo creo que es lo que... No soy incompatible, creo que es lo que hubiera de las dos. La discusión. La discusión diría que se centró en dos aspectos. En el contexto, es decir, en el funcionamiento de la vacía. Lo que nos hemos planteado es, bueno, veamos cómo está funcionando la OMC y qué es lo que tenemos que cambiar. Pero para eso entramos con el contexto. De alguna manera, es lo que yo acabo de hacer muy brevemente con esta presentación. ¿Cuál es el contexto? Pero yo voy a advertir aquí un par de cosas que creo que es importante tener en cuenta. ¿Cuál ha sido la evolución? Nos planteamos ¿Cuál fue la evolución del comercio en las últimas décadas? ¿Cuál fue la evolución de las políticas comerciales en las últimas décadas? ¿Y cuál fue la evolución del sistema internacional del comercio y de la estructura del poder a la derecha de la agencia? ¿Cuál fue la evolución? Porque son tres cosas muy diferentes. Comercio, política comercial, y sistema internacional de comercio. Comercio. ¿Cuál fue la evolución? La evolución todos sabemos. Hay una creciente importancia en el comercio de servicios. Lo que importa es el valor agregado tradicionalmente del comercio, si lo vemos siglos atrás, del comercio de agricultura y de materias primas. El comercio de agricultura ha ido trayendo en términos porcionales al comercio de manufacturas. El comercio de manufacturas a su vez ha ido evolucionando de bienes terminados a bienes intermedios. Cada vez se produce más por efecto de la tecnología. Una producción internacional y por lo tanto, en 60, hoy en día, acerca de ese sentido de la producción internacional de manufactura son bienes intermedios. Muy bien. Ese es el comercio. ¿Cómo cambiarlo? ¿Cómo el comercio digital? ¿Cómo el comercio digital? ¿Y el comercio de servicios? Es el que va creciendo más rápidamente dentro, si bien en ocasiones de viejas sigue teniendo una importancia fundamental. Esta ha sido la gran tendencia. Pero las políticas comerciales como han ido evolucionando a lo largo del tiempo en las últimas cuatro, cinco décadas y por política comercial ¿qué conseguimos? Básicamente la política pública parte de la de la política económica parte de la política exterior del país que regula la forma en que un país va a comerciar con el mundo esos bienes y esos servicios. ¿Cómo ha sido la evolución? Son cosas muy diferentes. ¿Y cuál ha sido la evolución del sistema internacional? El sistema internacional con las normas, las instituciones y los foros que rigen las políticas comerciales y que rigen el conjunto del sistema. Si se quiere uno lo puede pensar en términos de matriuscas. Uno abarca a otro. El sistema internacional es el que regula las políticas comerciales de los países. Entonces, ¿cuál ha sido esa evolución? Muy rápidamente. Entonces, esta va a ser quizás el slide más importante de todos. Porque acá está el meollo del problema. Si nosotros vemos el desarrollo del sistema internacional de comercio en paralelo a la evolución del comercio, como decíamos. Primero veamos cuál ha sido la evolución del comercio respecto del PIB. Y todos sabemos que ha crecido enormemente, si lo me digo por exportaciones, el porcentaje de exportaciones sobre el producto de los principales. ¿Y cómo ha crecido? Bueno, veamos, esa gráfica no se ve muy bien. Comercio comienza en 1827. Antes de 1810, el porcentaje de exportaciones sobre el producto bruto a nivel mundial nunca superó el 1%. Es decir, el comercio internacional hasta 1810 nunca fue más del 1% del producto. Es decir, escasa significación. Esto podríamos detenernos muchísimo a hablar de tecnología, sobre todo de la revolución tecnológica a lo largo de los siglos. No es el caso en el momento. Pero básicamente de 1827 hasta 1945 ¿qué es lo que tenemos? Que hay un entorno de entre 7 y 15% llega en 1916 en el comercio. El punto culminante aquí 15% 15% del producto bruto mundial significó en 1914 15% del producto bruto las exportaciones mundiales. se fue el pico de globalización pregrana. ¿Y qué sucedió después? Lo vemos ahí. ¿Por qué sucedió todo esto? Por múltiples razones. Pero una de ellas es por, volvemos al cuadro, porque las políticas comerciales de los principales países, en particular el Reino Unido, pero también los Estados Unidos y también el resto de Europa comenzaron una etapa muy fuerte de perfeccionismo como forma de reaccionar frente a, entre otras, a la situación económica, política y al resurgimiento de los Estados Unidos. No había, en ese entonces, y por eso lo llamo unilateralismo, esta etapa que termina en 1947, no había un chapó común, no había una institución común, un sistema que no fuera un sistema unilateral. Es decir, los acuerdos que existían hasta 1947 eran básicamente acuerdos bilaterales, preferencias bilateralmente negociadas. Y eso es lo que permitió que cuando, por ejemplo, en 1930 el Senado americano introdujo para supuestamente proteger la producción en el mundo americana después de la crisis del 19 y después de una brutal sequía, subió los aranceles ¿por qué? Porque no tenía obligaciones internacionales como los latinos había un sistema básicamente unilateral. Eso generó, gatilló una serie, como todos sabemos, una serie de reacciones en primer lugar de Canadá, de Francia, del propio Perú, que generó después una retracción del comercio empresarial del 60%. no había una casa comunista. La Liga de Naciones no tenía normas obligatorias en materia de comercio internacional. Consecuentemente, la política bilateral estaba simplemente sometida a la estructura del poder existente. de comercio internacional. Es muy importante acordarse de esta etapa. ¿Por qué? Porque cuando tenemos al líder de los Estados Unidos, no voy a hacer esto una sesión antitranto y mucho menos porque puede existir alguna lógica de las cosas que está planteando los Estados Unidos, pero cuando se nos plantea yo quiero un mundo construido en función de acuerdos bilaterales lo que está planteando en el fin día es un retorno con sistemas unilaterales. Y esto es lo que vemos. Esta fue el periodo más cruento de la humanidad en el país. La caída del comercio fue un factor fundamental para la cultura del sistema internacional, del sistema político internacional y ciertamente de la guerra. Fíjense ustedes a partir de 1947 del 45 en el pero marcadamente de 47. ¿Cuál es el crecimiento del comercio internacional preferido al país? No quiero con esto conocer relaciones de causalidad directa entre la existencia del sistema internacional y el crecimiento de los nombres. Pero hay una evidencia. El comercio y la globalización es producto ciertamente de la producción tecnológica pero también es producto de la existencia de un sistema de normas y un sistema multilateral. Era un simple acuerdo provisional en Belgrat en sus convenios. Sin embargo, produjo esto, permitió esto, un crecimiento internacional del comercio con altos y bajos producto de toda una serie inclusive de la existencia de los pensamientos. pero ya con otro techo los países participantes del Belgrat consolidaban sus necesidades. Esto es un elemento fundamental. Es decir, hay techos. Ni Estados Unidos, ni Uruguay, ni propio país podrán subir más allá de determinados techos sin romper las reglas básicas del sistema. Número dos, el sistema se basa en la no discriminación. Podríamos entrar en más detalles, pero por ahora quiero marcar eso. Y esto hasta 1995. ¿Qué tenemos a partir de 1995? Una aceleración y crecimiento de programas internacionales en términos generales. La gran caída, como todos sabemos, a partir del 2009. Y la fragilidad en el 2012 y en adelante. pero en el largo plazo un enorme crecimiento y eso es una ilustración de la globalización. Es el ingreso de China, es un reforzamiento del sistema multilateral. Reforzamiento básicamente muchos otros elementos. Dos bases. Uno, ya no tenemos un acuerdo provisional con el Estado. Tenemos una institución, la Organización Mundial de Comercio. Que era lo que se soñaba en 1945 con la carta de La Habana. No un acuerdo, una organización de razón y jurídica con una membresía que podríamos decir casi universal. Ciertamente después del 2001 con China y del 2012 con Fosio. Una institución. Número dos, una institución con más miembros o más miembros que se refiere de países que se desarrollan. Y número tres, con un sistema de solución de diferencias. No importan las asimetrías de poder, hay un sistema que me atrevo a decir y a defender la tesis de que es el sistema de solución de diferencias más perfecto, no es perfecto, pero es el más perfecto que existe en el sistema internacional, incluyendo y comparándolo muy particularmente con la Corte Internacional de Justicia. ¿Por qué? Y esto es fundamental en la OECD, porque es de jurisdicción obligatoria por ser miembro de la OECD. Yo me someto al sistema de solución de diferencias sin necesidad, como si es el caso de la Corte Internacional de Justicia, de reconocer la jurisdicción cuando se me lleva a pleito en algún caso. Son tres minutos que tengo. Este es un tema fundamental, porque ahí está el quilo de un sistema internacional basado en la comunicación y basado en la comunidad. Podría abundar sobre esto y quizá lo podemos hacer en el proceso de la discusión. Nuestro punto de partida fue muy rápidamente y esto está sacado de las publicaciones que nos dejamos en ese momento, vimos no sólo los grandes principios como acabo de decir de Nación Más Comunicida y de Trato Nacional, sino las cinco funciones básicas o las seis funciones básicas de la OECD. La administración de los acuerdos actuales, aquí, el foro de negociaciones, es decir, la OECD como parlamento, como único foro para establecer normas de comercio relativa a ser comercio internacional obligatoria para los Estados Unidos. el poder judicial, para decirlo de alguna manera, o la función judicial en la OECD, de resolución de disputas, el monitoreo regular de las políticas comerciales de los países, la cooperación con otros órganos internacionales y la cooperación, la asistencia técnica y el entregamiento de los países de desacuerdo. Estas son las seis funciones. Muy en breve, porque Horacio no está disciplinando en el día. Revisamos en esos tres días cuál era el funcionamiento del OMC en cada una de estas seis funciones. ¿Qué teníamos que preservar y qué teníamos que, a nuestro juicio, mejorar? Ahora bien, en un momento tuvimos también una discusión muy profunda sobre no caer, y esto es lo que invitamos también nosotros en este mismo momento y en este foro y en los foros subsistentes, a no caer en el voluntario, a no imaginar la organización ideal en un momento, como el que mencionaba, en que está reestructurándose el poder a nivel mundial. no podemos pensar en este momento que vamos a tener la organización mundial de conversión perfecta a partir de mañana o reformada a partir de mañana. Lo que está en curso es algo muy importante, muy profundo y parte de un entendimiento a juicio de esto, esta fue una de las conclusiones del grupo, que parte como partió antes, parte de un entendimiento mínimo entre Estados Unidos y Chile. porque así fue también como se construyó el sistema. Acá, en 1945, hubo un entendimiento mínimo entre Estados Unidos y Chile, que llevó a muchos debates, lo que hemos pensado en todo eso. La construcción de este gradual, de este multilateralismo reforzado, llevó también a un entendimiento mínimo, como decía Horacio, entre un grupo de poder, entre lo que se llamaba la CUAD, Canadá, Estados Unidos, Europa y Japón, particularmente en los años 80 y 90. ¿Con qué características? Esa CUAD eran países que convergían, convergían aún con sus características, que convergían en ser democracias liberales con sus características, Estados Unidos y Japón. Eran sociedades capitalistas, como el capitalismo americano, como el capitalismo europeo, pero los capitalistas al fin. Y los cuatro, de los cuales estaban todos bajo el paraguas protector de ser unidad de los Estados Unidos. Hoy, ese entendimiento mínimo y necesario para construir un nuevo multilatramiento, porque la reforma de la UNICE se trata de eso. Ese diálogo es entre dos sociedades construidas sobre valores básicos compartidos, sin ninguna duda, pero con construcción de sus sociedades políticas y su visión del capitalismo y de la economía de mercado muy divergentes. Y ni que hablar que son dos poderes que desde el punto de vista de la seguridad internacional no se plantean estar un poder por debajo del paraguas de Estados Unidos en un año y mucho menos. Consecuentemente, toda la discusión nuestra habrá de tener que plantearse completamente diferente a la de 1945 en 1947, porque ahí no tenemos un proceso de convergencia de Europa, como hubo de Japón, Europa, se termina de Canadá, convergencia económica, convergencia política, sino de coexistencia. Son dos los dos poderes desde el punto de vista económico tienen una concepción del mundo y de la vida que no necesariamente coinciden. Esa es la dificultad del planteamiento. Nosotros no podemos imaginar, no podemos diseñar, por supuesto, la hora que sigue de año, pero tenemos que plantear en términos de esa disrupción que hay hoy en día y de la necesidad de entendimiento mínimo entre China y todos los otros. ¿Qué hacer entre tanto tanto no exista ese entendimiento mínimo? Nos planteamos dos cosas y después podemos hablar de los detalles. Uno, hay cosas urgentes a preservar y hay cosas importantes a construir. Las urgentes son aquellas cosas que si no hacemos nada, el sistema rápidamente irá hacia atrás. Uno es preservar un sistema de solución de diferencias. Y número dos, demostrar aunque sea mínimamente que la PC es capaz de llegar a nuevas normas, aunque sea con un ejemplo relativamente pequeño, no menos importante, como es el de los subsidios de la pesca, tal como lo produjo por la provincia de la minería aquí en Buenos Aires. Si a fin de año, si a fin de año, si de aquí a fin de año no hacemos algo para preservar el sistema de solución de diferencias, tendremos un sistema que habremos vuelto no a 1945, habremos vuelto probablemente estemos caminando hacia atrás, hacia una etapa pre-1945. la propuesta que podemos desarrollar un poquito más, yo preferiría en este momento dejar la presentación en este punto. Por otra parte, el detalle de las mismas está en el material que hemos distribuido y recuerdo que si ustedes quieren acceder al grupo.regre.com es el sitio donde están todas las propuestas y partes de la crisis. Gracias, Dios.